A punto de empezar a festejar una elección, una muy buena elección hicimos y bueno, creo que la gente evalúa un poco la figura de Javier, también la gestión, así que realmente muy contentos y a punto de empezar a festejar. Digamos que están coronando un ciclo al frente de la falda con un resultado importante, dejar haber permitido el surgimiento de nuevos dirigentes al fin y al cabo. Sí, yo creo que eso, con toda humildad lo digo, ha sido uno de los mejores aciertos, creo que ya cuando cumplimos algunos años en la política y de edad, hay que dejar que los jóvenes estén, Javier estuvo más que a la altura de las circunstancias, así que con un equipo de jóvenes capacitados para estar, así que realmente muy contentos, muy contentos y se lo merece Javier como candidato, realmente. Bueno, Cacho, esta ha sido la primera elección de la provincia, pero también la primera en medio de esta crisis, en el partido radical, o en la alianza cambiemos. Recién le preguntábamos a Negri, los dos tenían de candidato Ardu en la lista de legisladores, ¿qué van a hacer? Bueno, dice, está a criterio de la decisión, ¿está tomada ya? No, no, todavía no, yo voy a responder a lo que digan mis colegas intendentes del departamento, porque en definitiva fueron ellos los que me respaldaron para que yo sea candidato. El martes tenemos una reunión con todos los colegas del departamento, así que ahí veremos qué decisión se toma, no va a ser un lateral, así que va a ser una decisión que tomemos entre todos. Es bueno, hermano, hay que estar Negri por un lado y Mestre también, sin embargo acá en la falda es cambiemos, ¿cómo? Para llevarle claridad a la gente, ¿cómo es esta historia? Acá en la falda es Juntos por la Falda, porque nosotros, acordate que hicimos en el 2015 la alianza cuando todavía cambiamos no existía, y seguimos todavía con Juntos por la Falda. En Córdoba se produjo este sisma, yo lo lamento en el alma, porque siempre los que tenemos problemas somos los de abajo, porque una vez que hay problemas de cúpula, ahora los candidatos a intendentes, los candidatos a legisladores también tienen que optar por una lista, y bueno, eso puede actuar de desmedro de ganar alguna otra ciudad y hasta el riesgo de perder alguna de las que tenemos, ¿no? Claro, sin duda. Con esto estamos ya descartando cualquier posibilidad de que se pueda compartir en algún departamento, alguna lista. Ojalá que no, yo creo que si estamos los dirigentes de la altura de circunstancias, lo mejor que podríamos hacer realmente es tratar de aunar criterios en los mayores lugares que podamos, pero yo lo veo complicado, pero ojalá que así sea. Gracias. 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 Gracias.